Señores, un nuevo inmortal del Pabellón de la Fama del Béisbol del Caribe. Jesús Feliciano, motorita, sus impresiones con esta exaltación al Pabellón de la Fama del Béisbol del Caribe. Súper honrado de estar rodeado de unas personas que también hicieron tanto por el béisbol caribeño. El ser exaltado con personas que también jugué, como lo es Julián Tavares y Pancho Campos, me llena de mucho orgullo y honor. El ser exaltado como el jugador número 23 puertorriqueño, que es el número que yo utilicé la mayoría de mis años, me llena de orgullo. Y el ver tantos nombres que han dejado su huella a través de los años, pues para mí es un honor y me siento sumamente agradecido de este honor. Háblenos un poco de esa nueva posición que tiene ahora como gerente general de los criollos de Caguay. Y esa derrota, usted decía que fue un poquito dolorosa, pero ahora desde un lugar diferente. No desde el terreno de juego, sino desde las oficinas. Hemos tenido tremendos años. Este es el tercer campeonato en apenas cuatro años. Uno algunas veces no reconoce al momento las cosas bonitas que hemos podido obtener en estos últimos cuatro años. Sí, como dices, esa derrota es dolorosa, pero a la misma vez gratificante porque fue un año bien luchado. La Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico creo que ha tomado un auge tremendo, que hay que darle mucho crédito a los dueños de la Liga. Y la presencia de grandes jugadores. Yo creo que este año jugaron unos jugadores que no teníamos en mente, que iban a participar. Y yo creo que eso le dio una inyección más profunda. Y la representación que tuvimos fue una digna. Hicieron un excelente trabajo y nos sentimos bien orgullosos con el papel que hicimos. Tener a Yadier Molina como dirigente, sin lugar a dudas, un futuro salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Ese es mi hermano. Yo creo que el trabajo que él hizo no tan solo en nosotros llega al campeón. Yo creo que el impacto que él creó no tan solo a los jugadores, porque sé que todos nuestros jugadores están súper honrados y agradecidos con el trabajo que él hizo. Pero hizo mejor a todos. Su presencia, obviamente. Muchas personas conocen lo que ven por fuera y desde la grada, como uno dice. Pero el estar día y noche viendo el enfoque, el compromiso que él tiene con el béisbol en Puerto Rico, pues lo hace grande. Y yo creo que el tener esta oportunidad de poder dirigir en su isla, pues lo hizo especial. Y creo que el resultado no es de extrañarse. Creo que hizo un excelente trabajo y estamos bien agradecidos con el trabajo que hizo. Hablando de Invernal, República Dominicana, especialmente Los Leones, te han escogido un equipo donde diste mucha agua a beber. Sí, los Leones te han escogido, pues llevan un lugar bien especial en mi corazón. Tuve dos tremendos años en series finales. Yo creo que el poder haber aportado a ese campeonato que barrimos a la Águila, que me parece que es la primera vez en la historia que ellos fueron barridos, me llena de orgullo. Este año, inclusive durante el invierno, llegué a visitarlos y los atesoro en mi corazón. Son las fanaticadas. No tengo cómo agradecer ese cariño que nos tienen y me siento orgulloso de ser escogidista. Fue justamente la temporada 12-13 cuando te ponchaste solamente cuatro veces y bateaste por encima de 400. Líder de Remorca de esa temporada con Los Leones del Escogido. Háblame de ese calor de la pelota invernal dominicana. ¿Y si en algún otro escenario has vivido estas emociones? Sí, las he vivido y las viví en Puerto Rico, Clásicos Mundiales. Tuve la bendición de jugar en dos. Pero el tú ir a otro lugar y tratar de aportar como jugador importado porque no estás jugando en tu tierra, fue un momento bien especial y para mí aún más especial no fue tan solo esa temporada y ese año que pude aportar en el campeonato, sino cómo me recibieron el próximo año que perdimos con el Licei, una tremenda serie en ocho juegos, pero ese primer turno lo atesoro. Mucha gente habla de lo que hice, pero en realidad y el campeonato obviamente algo muy especial, pero yo creo que ese primer turno que yo cogí en esa serie final del próximo año, pues me di cuenta, ¿verdad? El cariño que la fanaticada dominicana me tiene. Muchísimas gracias y una vez más felicidades. Gracias. Felicidades.